Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíqueme, enamórame, apresóname Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíqueme Enamórame, apresóname, yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten, que mi ego de mujer se precipite Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame Mortifíqueme, enamórame, apresóname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena, embragarte y hacer que olvide tu pena Tanto de amor, de noche a mañana, romperte la ropa que te siento asamada Apagar la luz, girarte la cama y enseñarte porque en esto tengo fama Tu quieres conmigo, lo que yo quiero contigo, veremos que pasa después del vino Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíqueme, enamórame, apresóname Aquí que hay swing, papá, Sanchez I'm not sure of what I see you can, don't fuck with me Are you telling me this is a sign? You looking in my eyes, missing other guys Are you telling me this is a sign? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!